Don Héctor, buenas noches. Buenas noches, Edgardo Melgar. Dígame, ¿cuál es la situación de la industria de la palma aceitera hondureña? Estamos trabajando como es normal, estamos en la cadena alimentaria del país, con algunas dificultades, más que todo de locomoción, pero nos mantenemos firmes produciendo para manteca, aceite, jabones, para la industria de alimentos del país y también sus productos para alimentos balanceados, aceite, harina de palmiste, graso repasante. Estamos trabajando y pensando en apoyar al país en esta situación que estamos viviendo ahora mismo. ¿Cuántos empleos dependen de esta industria? Tenemos más de 33 mil empleos directos entre el campo, que es la mayoría, y la ciudad, y más de 50 mil empleos indirectos que dependen de la actividad de la palmicultura nacional. ¿Esos 33 mil directos y 50 mil indirectos están en riesgo en este momento? En este momento no. Tenemos la convicción y el compromiso de mantener a nuestra gente trabajando a nivel de campo y a nivel de ciudad, y el riesgo se avecina si allá por junio los barcos que vienen a cargar el aceite, que de momento no están viniendo desde hace un par de meses, debido al cierre de Europa, que es nuestro mercado principal, tendríamos dificultades para entonces. Ojalá en junio Europa haya restablecido actividad económica y que nosotros podamos retomar la exportación. Si eso no ocurriera, pues tenemos que ya desde ahora ir revisando, y lo estamos haciendo, qué vamos a hacer para gestionar recursos en el sistema financiero, para continuar pagando la materia prima, y ver cómo buscamos capacidad de almacenaje de nuestro aceite en el peor escenario que se pudiera avicinar en junio. El peor escenario que ustedes prevén es a partir de junio, si no se reanudan las exportaciones. Correcto. Nosotros, el 72, 74% de nuestro aceite se exporta a los mercados internacionales, y el 85% al menos se exporta a Europa, que es nuestro mercado principal. ¿Cómo está el precio del aceite en este momento? Deprimido, lastimosamente, está muy bien. Noviembre, diciembre apareció la pandemia en China y comenzó a caer el aceite. Como todas las materias primas en el mundo, usted sabe, se han deprimido, ¿no? El petróleo se ha ido al piso y nuestro aceite de palma también ha caído, y eso obviamente obedece a la situación del coronavirus. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes al gobierno en función de lo que está pasando en este momento y lo que podría venir después de abril y mayo? Nosotros estamos acostumbrados a las adversidades en la palma aceitera, y realmente estamos conscientes de que el gobierno es un facilitador. Nosotros estamos trabajando duro a nivel de campo, a nivel de industria, con todas las precauciones del caso, y lo que esperamos es que el gobierno, obviamente, cree las facilidades, más que todo, a lo que viene. Ahora mismo estamos con una emergencia de salud sanitaria, pero lo que viene después, como todos sabemos, es una emergencia económica. Nosotros en Palma, pues, esperamos, como en todo el sector productivo nacional, hay que hablar por todos, no solo por la palma aceitera, esperamos que el gobierno cree facilidades de acceso al recurso financiero, que es lo más importante, y obviamente, como Palma, nosotros ya estamos levantando censos en las áreas que ahora mismo podemos habilitar para la producción de granos básicos, arroz, maíz, frijoles, porque estamos conscientes también que va a haber un déficit enorme de producción agrícola, de la canasta básica, y tenemos todos como sector apoyar a la población a mitigar ese enorme riesgo que viene del suministro de productos básicos de alimentos. Don Héctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche y exponernos a la situación de la palma aceitera hondureña. Gracias, Edgardo. Gracias por su auditorio también. Buenas noches. Muy bien. Don Héctor Castro es el presidente de la Asociación de Industriales de Palma Aceitera Hondureña. Gracias, Edgardo.